Juega en el Milan, es considerado el nuevo Lapadula, y la gran noticia es que aceptó defender a la selección peruana. Se trata de Paolo Doneda, quien en las próximas semanas llegará a la avidena para sumarse a los trabajos de la Sub-17. Hemos tenido contacto con Doneda hace varios meses. Estamos esperando la oportunidad de poderlo traer, pero seguro queda esperar para traerlo en un microciclo más largo, explicó el técnico del combinado juvenil Víctor Reyes en entrevista con RPP. El estratega señaló que en su última convocatoria para los trabajos en San Luis no se le cursó la invitación al arquero de 15 años, pues sería poco conveniente que venga desde Italia para solo dos días de entrenamiento. Necesita más tiempo para estar en Lima, un microciclo más largo en el que pueda compenetrarse con los demás futbolistas, indicó Reyes. Paolo se perderá el cuadrangular que la bicolor disputará en Argentina ante los albicelestes Colombia y Uruguay entre el 24 y 28 de este mes, pero en los siguientes amistosos ya podría participar. Lo que deja tranquilo al comando técnico de la Sub-17 es que tiene muy buenos guardametas con los que Doneda competirá por el puesto. Al igual que el bambino, el joven portero nació en el país de la bota el 18 de mayo del 2007 y es elegible por Perú gracias a la nacionalidad de su madre, Cintia Díaz, quien es natural de Huancayo. Desde que fue fichado por el poderoso Milan en enero del 2021, el crecimiento de Doneda ha sido increíble, al punto que el cuadro rossonero le hizo firmar un contrato hasta que cumple a la mayoría de edad. Yo me siento tan peruano como italiano, me sentiría muy orgulloso si me llamara Perú o Italia, confesó el 1 de metro 90 que admira Pedro Galese y está cada vez más cerca de vestir la blanca y roja. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te parece la gestión de la federación peruana en lograr que Paolo Doneda pueda entrenar con la selección Sub-17? Delemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.